Ahí es donde la quemando, se estaba quemando, ya lo apagaron, ya desengancharon el contenedor, ya lo quitaron. Ya, bien raro. Oh, mira, vaya que yo venía, a la grande, quemó todo. Pero, pero allí fue el que está quemando, se quemó ese contenedor. Pero ya lo apagaron. Pero si se quemó bastante hoy. No, pero prácticamente desperdió el contenedor. Sí, bueno. Después del puente aquí, no sé. Llegando a Maryland. Aquí vamos pasando el puente. Entonces. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video